Hola a todos, bienvenidos a este primer video del curso de Social Network Analysis. La idea de este primer video y del segundo también va a ser una introducción a temas muy básicos pero que nos van a servir como base a todo lo que vamos a ver luego. Entonces, a manera introductoria, quiero empezar para que definamos algunos conceptos que a medida que se van utilizando, se va perdiendo un poco su significado y se van generando algunos problemas de concepción de lo que queremos decir con un concepto y a veces se van aceptando definiciones que no son las correctas. Entonces, vamos a empezar por esta primera definición que nos interesa que es definir específicamente que es social media, que es algo que escuchamos diariamente. Entonces, vamos a partir, para entender este significado, vamos a partir la palabra. Entonces, como vemos ahí, la parte social se refiere específicamente a la interacción con otras personas o, digamos, lo más general, con otras entidades que comparten información. Es decir, le brindan información a otros y reciben información de otros. La parte de media ya se refiere al medio por el cual la comunicación se está llevando a cabo. Entonces, podríamos decir que tenemos una serie de entidades y existen unas relaciones entre estas entidades que si hablamos desde el punto de vista social estamos generalmente refiriéndonos a personas o entidades formadas por personas y existe un medio por el cual estas entidades se comunican. Entonces, básicamente podemos partir de esa definición, pero de ese conceptos básicos de social y de media, perdón, para decir que esta, para nosotros una definición va a ser que es una comunicación basado en herramientas web que habilitan a las personas para interactuar entre ellas y para compartir información y consumir información. Entonces, aquí ya le estamos adicionando como un aspecto clave y es que estamos utilizando este concepto de que son herramientas que están basadas en la web para realizar la comunicación. Nos vamos a centrar en eso. No significa que existan otras redes sociales que se puedan realizar sin tener en cuenta las herramientas web, de vía telefónica, de las antiguas, de estas líneas telefónicas normales, pero aquí nos vamos a referir en que el social media para nosotros se va a basar en la comunicación con herramientas específicas basadas en la web. Ahora vamos a mirar otra definición que muchas veces se confunde también, que es la definición de social networking. Nosotros vamos a adicionar a la parte social que sigue siendo la misma a identificar que el networking tiene que ver de cómo las personas consiguen audiencia o consiguen relaciones más bien entre ellos. Entonces ya es cómo hacemos para hacer networking. Es decir, cómo hacemos, digamos, aquí donde estamos en un entorno lleno de personas o de entidades sociales formadas por personas y cómo hago yo, digamos que soy este, cómo hago yo para empezar a establecer esas relaciones. Cómo empiezo yo a hacer esto. Y obviamente en la red, pues todos lo sabemos que los primeros son los amigos físicos o los primeros que hemos tenido, también los familiares, también los colegas, así empezó el asunto, ¿cierto? Después ya empezaron personas que hace años no veíamos y empezaron también a ser parte de nuestra networking y después empezaron, dependiendo de mi orientación en la networking que quiero crear, pues empezaron clientes, mentores y a veces, que es lo que ya estamos mirando aquí, completos extraños, que ya sabemos que le piden a uno alguna conexión y uno ve que es una persona, dice, de pronto la conozco, tiene dos o tres conocidos en común, uno lo acepta y después la pregunta del millón es, hola, gracias por aceptarme, puedo preguntarte algo y uno no sabe realmente quiénes son. Pero generalmente, cuando empezó que teniendo un networking de 20, 30, 40 contactos en alguna red, resulta que de un momento ahora tenemos 800, 900, 1000 y esto va creciendo. Además, aquí me estoy refiriendo a todo el media que estoy utilizando para hacer este aspecto social del networking. Es decir, no solamente a una de las redes sociales como Facebook, puedo sumarle Twitter, también puedo sumarle LinkedIn o también incluso redes que utilizan la web, como ya lo he mencionado un poco en la clase presencial, que tiene que ver con el manejo de estas redes de desarrolladores de software open source, por ejemplo. Y ya viene la parte que más nos interesa, que entonces es la social network. Entonces ya, teniendo claro qué es el social media, el social networking, pues aquí ya la social network es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de que la queremos analizar, porque esta lo que tiene que ver es la estructura específica que tenemos en nuestra red. Es decir, cómo establecemos de alguna manera conexiones, lazos con otras personas a través de ciertas interacciones. Entonces ya esa construcción de esa red y de cómo los individuos o organizaciones pueden empezar a tener esas relaciones que generalmente tienen que ver con un acto de comunicación de algún tipo, pues cómo creamos eso, lo que esa red que se crea, sea porque la visualicemos de esta manera o sea porque la visualicemos de otra. Es decir, por ejemplo, que Acona no está conectado, que pone, perdón, sí, Acona, sí, Bcona, no. Y entonces estamos representando esa red social. Ya lo que nosotros queremos hacer es analizar esta red, ya utilizar el análisis de la red para nuestros intereses. Entonces nosotros podemos identificar qué tan importante es una persona en la red gracias a esta estructura de networking y a esta representación que tenemos. ¿Cuáles podrían ser los roles que juegan las personas en la red? ¿Clientes? ¿Son, digamos, personas, lo que llamamos un case stone, que es una persona clave en la red? ¿O que hay uno que se llama los brokers, que son personas por las cuales pasa todo como intermediarios antes de que se llegue a una solución o que llegue la información a otros miembros de la red, etcétera? ¿Si existen de pronto entre la red subgrupos de personas que se interconectan? ¿Qué tanto una enfermedad o un rumor o una epidemia puede ser dispersa en la red? ¿Cuál es la participación y cómo participan los usuarios en la red? En fin, un sinnúmero de elementos que puedo analizar de la red y sacar conclusiones al respecto del comportamiento de esta evolución de la red. Y obviamente, pues esto me lleva a muchas aplicaciones. Por ejemplo, las organizaciones pueden, como les decía, mirar cuál es el comportamiento de una enfermedad. Los sitios web pueden mejorar algunas experiencias de usuario con los, de acuerdo a estos análisis, para sus clientes. Los negocios pueden proveer asistencia inmediata si se identifica, por ejemplo, horarios o sectores o tipos de personas de la red que por ciertas horas o por ciertos factores de compra pueden adquirir más fácil productos. Los usuarios pueden entender también sus comunidades en las cuales se desenvuelven, por ejemplo, el gobierno y para hacer, o sus entidades territoriales donde viven y tomar acciones colectivas. En fin, una cantidad de herramientas que me sirven a mí el hecho de conocer esta red, de identificarla y de hacerle un análisis, no solo de cualidades, o sea, un análisis cualitativo, sino cuantitativo de lo que yo quiero saber. Para eso, obviamente, pues utilizaremos los lenguajes de programación normales, pero para algunas de estas cosas nos vamos a enfocar de cómo se hacen estas líneas, de cómo se hacen estos contactos, sino que nos interesará utilizar herramientas como el GEPI, para hacer el modelamiento de las redes y para analizarla. Y, obviamente, también utilizaremos otro tipo de herramientas que ya les estaré mencionando más adelante. Entonces, esta es una introducción del tema. Como conclusiones podemos tener claro de que social media se refiere a las relaciones entre personas o organizaciones formadas por personas y los medios que utilizan para hacer estas relaciones. que el social networking es el hecho de ir creando y de ir aumentando esas relaciones y, por tanto, ir aumentando la red de mis contactos o mis relaciones con otros elementos de la red en las que me encuentro. Y que la social network se refiere ya a la estructura, a la representación que estoy utilizando para entender este comportamiento y a la cual le puedo hacer análisis. Todo esto con el objetivo de obtener algunos beneficios como las que ya hemos visto que se obtienen de analizar las variables cualitativas y cuantitativas que utilizamos en la red. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.